Hola, hoy nuestra receta está increíble. Yo voy a hacer un budín supremo de frutas. Bien, para empezar entonces en la batidora vamos a poner 300 gramos de azúcar refinada y vamos a agregar 150 gramos de manteca a mantequilla en punto pomada. Vamos a batir hasta obtener una crema. Después de eso voy a agregar los huevos. Son 245 gramos de huevos. Entonces voy a agregar los huevos de espacio uno a uno. Después de eso vamos a agregar 6 gramos de cáscara rallada de naranja. Vamos a batir más un poco y después vamos a agregar 200 gramos de la leche de vaca. Ahora vamos a bajar la velocidad de la batidora y vamos a agregar 420 gramos de harina de trigo. Y por último vamos a agregar ahí 15 gramos de polvo para hornear. Vamos a batir hasta obtener una masa homogénea. Vamos a sacarle de la batidora y vamos ahora a agregar los rellenos. Fíjate que usted puede reemplazar lo que yo voy a agregar ahora en la masa. Solamente se quede atento para poner frutos secos y también no ultrapasar la cantidad de peso de todos los ingredientes. Porque si no la masa va a quedar, el budín va a quedar muy pesado. Entonces vamos a agregar ahora 150 gramos de duraznos en trocitos. Vamos a agregar 150 gramos de trocitos de chocolate blanco. Y acá yo tengo una bananada que sería un dulce de banana, ¿sí? Entonces, ¿qué yo hago? Puedo reemplazar por guayabada también sin problema ninguno, ¿sí? Entonces yo voy a cortar en trocitos y poner la harina, poner la harina para que ellos no se peguen. Entonces acá yo tengo 200 gramos de bananada o dulce de banana, ¿sí? En trocitos que yo corté y está aquí con un poquito de harina para que no se peguen. Vamos a mezclar todo y acá tenemos nuestro budín. Entonces ahora vamos a poner un molde untado con desmoldante y llevar al horno precalentado a 180 grados por cerca de más o menos 50 minutos. Después de eso, en cuanto está ahí en el horno, vamos a hacer nuestra cobertura. Entonces para hacer este glacé para cobertura, voy a utilizar 300 gramos de azúcar refinada y vamos a agregar ahí 40 gramos de jugo de limón. Vamos a mezclar y reservar. Después que mi pastel hay asado, vamos a sacar del horno, vamos a dejar enfriar, vamos a cortar el exceso que está aquí, esta tapa de arriba y vamos a poner en una base. Y después vamos a hacer la aplicación con una cuchara. Vamos a hacer la aplicación de nuestro glacé. Ponga el glacé arriba del budín. Después de eso, vamos a pegar cerezas y también pedazos de duraznos acá para hacer la decoración. Este budín se queda muy rico, muy sabroso, con humedad. Y es una óptima opción para usted vender, para las personas comiendo con el té y también para venta en la Navidad, para poner en la mesa de Navidad. Se queda muy sabroso, muy rico este budín. Y si usted no está suscrito a mi canal, entonces suscríbase a mi canal, clique en la campanita para recibir todas las notificaciones. Y si usted tiene sugerencias de una próxima clase o una receta que quieres aprender aquí, deja acá en los comentarios. Adiós.